Música En general las hadas, los duendes y todos estos seres precedieron la tecnología porque la tecnología nos hace estar en dos partes al mismo tiempo nos hace desaparecer y desaparecer las hadas hacen todas las cosas o sea, las hadas son la pre-tecnología desaparecen, aparecen en dos partes al mismo tiempo se transforman se transforman en una piedra por ejemplo y de repente es una hada entonces todo ese mundo maravilloso a veces es difícil que lo interprete un dibujante pero hasta ahora lo he conseguido a través de mis libros Música 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 Música